Porque todo tiene una historia que contar, Superpresidente. Superpresidente es una caricatura estadounidense producida en 1967 por Depatty Freling. El presidente de los Estados Unidos y exastronauta James Norcross recibe superpoderes para poder cambiar su composición molecular a cualquier forma que él requiera. Como resultado de una tormenta cósmica en una misión espacial. Y aunque el personaje se llama Superpresidente, por alguna razón extraña nadie sabe quién es. Solamente el vicepresidente Jerry Saves que sabe que en sus ratos de ocio el presidente es un superhéroe. Que se ausenta para salvar a los Estados Unidos como un justiciero. Además de su absurdo concepto como que era un líder nacional, que era un superhombre invencible. De hecho, la Asociación Nacional de Locutores dijo Un mínimo histórico de mal gusto con el presidente de los Estados Unidos en el papel de un superman. La cadena televisora es responsable de este enfoque ideológico directo del totalitarismo. Y los productores terminaron admitiendo que era quizás el peor programa animado de la televisión. Y que posiblemente sea la idea narrativa más inverosímil de superhéroes jamás inventada. Y ya sabes, si te gustó el contenido, si te interesa, si te llamó la atención, no olvides darnos me gusta, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales.